Fumar es un placer es la derivación de un párrafo de una canción española convertida en tango llamado Fumando Espero. Sí, señor. Bueno, fumar es un placer, dice uno, pero también puede ser una tragedia y también puede ser un crimen y también puede traer aparejadas penas y también puede traer aparejados de encarcelamiento. Estamos hablando ya en el terreno de una sustancia prohibida como la marihuana. Exactamente. Y estamos hablando de un establecimiento carcelario donde un interno alojado allí en la unidad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, es sorprendido como ocurre en muchísimas cárceles de la Argentina y creo que de todo el mundo. En algunos lugares hay regímenes completamente distintos a los de la Argentina. Mira, se desencuentra cuando no es para la distribución ni la comercialización, sino cantidades mínimas para el consumo personal, se abre todo un debate porque eso está previsto en la ley como una figura delictiva, tenencia de drogas, de la sustancia a la que me estoy refiriendo, que es la marihuana para consumo personal, tiene una mínima sanción, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace muchos años declaró que eso era inconstitucional y que por lo tanto cuando la cantidad es para consumo personal y no afecta a terceros, no tiene posibilidad de propagarse, se hace de una manera diríamos casi privada, recatada, sin traer aparejado ninguna afectación a la seguridad, ningún bien, ninguna persona contaminada por la situación está exenta de la autoridad de los magistrados y consiguientemente eso deja de ser, esa norma es inconstitucional y deja de ser un granito. Aquí lo que se plantó, se lo digo brevemente, hay un interno con una condena y se lo sorprende en el interior de su celda con ocho cigarrillos de marihuana y se le forma un proceso, se lo condena, va a un tribunal de casación, el tribunal de casación por mayoría se lo confirma, le ponen una pena ínfima de dos meses, pero para él tenía mucha importancia porque lo pasa a considerar un reincidente porque estaba con una condena ya aplicada. O de lo contrario se unifican esta pena con la anterior por la cual él se encontraba alojado en la cárcel. Lo cierto es que este interno fue encontrado con esas cantidades de ocho cigarrillos, esto tiene una enorme implicancia en miles y miles de personas en los establecimientos carcelarios, no vaya a creer que es un tema insignificante. Y este hombre con esta conducta no afectaba a nadie, lo hacía de una manera muy reservada. Usted probablemente se esté preguntando cómo es el sistema de ingresos, que puede ser por los internos, que puede ser por los familiares, que puede ser por los guardiacárceles, que puede ser por una organización que se encarga de comercializar. Eso no le importa al tema estricto que se cierne sobre este individuo sorprendido en esta condición, privadamente es como si fuera el dormitorio de su casa. Consideran a la celda, en definitiva, un ámbito privado, reservado prácticamente a la autoridad incluso disciplinaria, porque el hombre no transmitía de ninguna manera, ni hacía propagación del consumo, ni tampoco alubía, ni tampoco nadie tenía conocimiento, podría entenderlo. Pero lo cierto es que cuando es sorprendido se le imputa, se lo condena, interpone el recurso, lo confirman y va a la corte. Y la corte dice, no, esto es inconstitucional. Lo hemos dicho muchas veces, no se lo dice con las palabras que lo voy a decir, no, déjese de joder, vuelva otra vez al juzgado que corresponde y dicte celenas a la resolución que corresponde. O sea, la resolución que corresponde es absolverlo, porque ese es un hecho de... considerado el consumo personal que, como dije, no constituye el adicto. Ahora, 8 cigarrillos de marihuana también puede ser considerado para... Para la venta. Sí, puede ser considerado. Pero depende de cómo lo tenga. Ajá. Depende de cómo... En este caso muy particular, usted ha hecho una pregunta muy atirada, con lo cual voy a dar por terminado la cuestión. Tenía todo en la boca en el momento de la rechiza. Lo bueno es que abríle la boca, para sacarle, porque él se dio cuenta que podía correr algún riesgo su pequeño capital, no capital para comercializar, sino para consumir. Lo tenía todo en la boca. Y esos 8 cigarrillos en gramos es una cantidad ínfila. Sí, sí. Bueno, de todas maneras, el rigor con el que se suele actuar para desalentar el consumo de la marihuana, que obviamente, hasta que algún día se regule, y se defina. Sé que usted tiene posiciones sobre el tema para el campo de la medicina, pero es completamente ajeno al tema de la regulación para la cuestión penal. Consiguientemente, finalmente ahora, en estos días, en agosto, la Corte Suprema acaba de decir nuevamente que eso, el consumir en ese lugar, concretamente, en la celda, sin conocimiento de terceros, de afectación de nadie, no constituye esto. Muy bien. Ahí está. Qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que es? Muy interesante. Humar es un placer. A veces peligroso. Escúcheme, para esa persona. Otro día podemos ver cómo entra la droga, ¿no? A esos días. Ese tema es un tema muy complejo. Pero lindo, ¿eh? Es lindo. Ese tema es muy... Ahí está. Escucha, escucha, ahí está su tema, ¿eh? Humar es un placer hasta que te agarra el cáncer de pulmón también, o un infarto. Bueno, la canción no lo ha exaltado. No, no, ya sé. En la época del apogeo del cigarrillo. Muy bien. No sé si no era solamente el cigarrillo. No, no, eso era para... Eso era para... Para la marihuana. Gracias, Doc, muy amable. Gracias a ustedes. Lo invito a que me acompañe y ustedes que nos acompañen. Vamos a recibirlo, Andy, que está en la calle de Córdoba. Andy, te vemos.